El Castillo de Santa Bárbara, en Alicante, ha sido el escenario de la jornada Outdoor que han disfrutado los trabajadores de la UMH finalistas en la Semana de la Innovación. Han hecho un tour por el castillo y han disfrutado de una gincana muy divertida. Nos adentramos en el Castillo de Santa Bárbara, donde los finalistas de la Semana de la Innovación de la UMH van a participar en una gincana. Primero, hacen un pequeño calentamiento. Vale, sin tirar mucho, y ahora soltamos una mano y saludamos. Y después forman dos equipos. Y ya veremos quién gana, si el equipo uno o el equipo dos, ¿bien? Comienza la gincana. La tía Consistente, cada uno de vosotros tendrá una de estas piezas y tendrá una pelota, ¿vale? Entonces de la pelota irá pasando por aquí y tendrá que caer al siguiente de su grupo. En esta actividad consistirá, os subiréis a los esquís, de tal forma que saldréis los dos equipos al mismo tiempo y ganará el equipo que llegue primero. En total, se han enfrentado a ocho pruebas en las que ha primado el compañerismo y el trabajo en equipo. Pues el objetivo fundamentalmente es, de alguna forma, reconocer el esfuerzo que han hecho los diez ideas ganadoras, la cohesión de equipo y que los compañeros se conozcan. La universidad ya empieza a ser muy grande y hablamos con muchos compañeros por teléfono, pero muchas veces no le ponemos cara. Entonces, pues este es un momento ideal para ponerse cara, conocerse y, bueno, y pasarlo muy bien. Esta jornada de convivencia de la UMH terminó con una cata de vinos y cervezas artesanales y una visita al Castillo de Santa Bárbara, uno de los espacios más emblemáticos y singulares de la ciudad de Alicantina.